Perro salchicha, gordo valchicha, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota visca y con cara de preocupación Viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón Perro salchicha con calma chicha en helicóptero cree volar La paja arraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos no suele pasar El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar El desayuno es muy perruno cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da En la pelea que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha coma de un chichón Así termina la tremolina, espero que servirá de lección Y el que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo que haga de modo que no lo tomen por un camarón